A mí me tocó cuando vimos el boxeo en la etapa de la prepa, que hacía mucha crítica al boxeo de Floyd Mayweather, que también es una persona muy mediática, igual que hoy te comentábamos del Canelo, que era por mucho interés y así, y sí, o sea, yo me acuerdo que veía las peleas de Mayweather a veces cuando peleaba contra Marquez, que fue quien peleó, o contra Pacquiao, y me tocó ver otras, no me acuerdo contra quién, la verdad, y sí, o sea, yo no me sentía entretenido con el deporte. Sí, porque tú querías guerra, querías caídas, querías cortadas, querías golpes de mucho poder, y ahí fue más que nada mucho cerebral, pues fue una pelea muy cerebral, inclusive yo lo comenté, me dicen, ay, qué vale, cómo va la pelea, pues digo, si se acoplan su estilo, va a ser una tremenda pelea, pero si no se acoplan la pelea puede ser muy enfadosa, ¿por qué? Porque uno quiere golpear, el otro quiere que no lo golpeen, pero tampoco golpea, como debe de, como espera el público más bien, porque en un momento, de la carrera de Floyd Mayweather, él fue un boxeador, siempre fue defensivo, pero antes era más ofensivo, o sea, arriesgaba más, no le importaba lo que le dieran a él, mientras él estuviera golpeando, y arriesgaba más, y qué pasa con eso cuando arriesgaba más, pues da más espectáculo, puedes noquear más, de hecho, antes noqueaba más, después ya no, ya noqueaba tan seguido, bueno, realmente no tuvo mucho knockout, pero desde cuando, desde que cambió su estilo, ya fue un peleador más aburrido para mucha gente. Sí, él lo comenta en una plática que dice, si quieren ver espectáculo, vayan al circo, si quieren ver sangre, vayan al quirófano. Así es. Sí, la gente que sabe de box va a ver mis batallas, bueno, mis peleas, porque pues yo boxeo, o sea, es como. Pues sí, muchos, a muchos no nos, no nos enfada el estilo de él, porque aprendemos muchas cosas de él, pues, pero a los que saben. A él te gustaba, bueno, te gustaba verlo. Sí, sí, me gustaba, bueno, me gustaba, sí, así es, pero, pero este, porque aprendía muchas cosas de él, el caminar arriba del ring, cómo manejaba las peleas, este, cómo hacía fallar a sus rivales, qué provocaba, y él iba, iba teniendo su estrategia para en un momento dado, ejecutar el plan, el plan este. Sí, yo creo que los frustraba, ¿no? Al principio. Exactamente. Esa era la estrategia, ¿no? Él fue un boxeador que sabía mucho, sabía mucho de boxeo, y este, no era la misma que, que, que sepas, que sepas cómo boxear, a que sepas de boxeo, pues, porque él provocaba muchas veces que le tiraran un golpe para él, contragolpearlo, pues, y ejecutar su, 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 pues, su plan de pelea, y le salía muy bien las peleas. ¿Y eso cómo se hace? O sea, el, 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 dar, dar la opción a que te peguen para estar. Hay que provocar, hay muchas maneras, pues, o sea, tú puedes bajar una mano para que diga el boxeador, este, el otro boxeador, ah, le voy a tirar ahí porque ahí, este, está listo, está cuidado. Y lo hacía que, que le tiraran ese golpe, pero él lo provocaba, ¿por qué? Porque se quitaba y, y contragolpeaba rápido, y este, y es ahí cuando definía muchas veces la pelea, o que nunca se pudo, nunca pudieron captarle que, que, que Floyd estaba, estaba haciendo esa, estaba provocando ese, ese golpe que le tiraran para él poder accionar, entonces, él, él sabía mucho de boxeo. Estaba pisado. Entonces, nosotros como espectadores vemos, de una manera equivocada el boxeo. Lo que pasa es que una cosa es el espectador, y otra cosa es el aficionado, y otra cosa es el, el que es, el que realmente, si es muy, eh, apasionado del boxeo. Porque un simple aficionado, o aficionado del boxeo colorado, son los que siempre van a estar ahí, en las funciones, son los que, primero que compran los boletos. Y un, o un, o un apasionado boxeo es que dice, ah, no, yo voy a ir, me voy a ir, cueste lo que cueste el boleto, y voy a este, voy a pagarlo. Pero eso ya no son los aficionados reales, pues eso es un simple espectador, que quiere haber hecho una más. Porque si tú, a ti, ¿qué de pronto te gusta? El fútbol. Bueno, ¿aqui a equipos le vas a hacer? No sé, la verdad. O sea, el Liga del Barcelona, pues, pero ahorita ya no está. Bueno, si viene el Barcelona, cuando digan, ¿sabes que va a venir el Barcelona a jugar aquí a Culiacán? ¿Cuándo has comprado boletos? Pues en cuanto pueda. El primer día es el aficionado, pues, que realmente le gusta. O sea, y otros no, que, ah, ¿sabes qué? Pues ahí va a haber fútbol en Barcelona, aquí a Culiacán. Tal día, este, que vamos. Oigan el boleto, ¿qué le hacen? Lo compramos, lo que va a ver. Entonces, ese es otro tipo de aficionados. Hay unos que son apasionados, y estos son aficionados muy corrientes. Sí, que ahorita está muy criticado el fútbol por lo mismo, pues, porque, bueno, no el fútbol, sino la afición del fútbol. Por todo lo de los gritos que han hecho por tantos años, que ahorita la FIFA hasta los quiso penalizar a la selección. Está cambiando mucho el deporte en muchas ramas, en el fútbol, en el boxeo, en el básquetbol. Entonces, pues, ya le quitan algo extra, porque siempre ha traído el futbolista. Pues, de repente, ya ves que había porras que, bueno, a mí me tocó ver que desde que empieza el partido, están suena y suena los tambores, o gripe y gripe. O el chifrío, ¿no? Sí, y al rato lo van a quitar eso también, entonces le van a quitar el sabor a la afición, pues, también. Entonces, pues, es como la gente se divierte, también vas al fútbol no nada más a verlo, sino a divertirlo. Sí, igual aquí al V, o sea, mucha gente dice, ah, yo no voy a agarrar los cañeros, yo voy a agarrar el culo de... ¿Porquilla? Digo, ¿qué vamos a ver los cañeros? No lo vamos a ir a ver ganar ya, ¿verdad? No, pues, sí, o sea, todo complicado. Let's go.